Darle me gusta a este video y por supuesto suscribirse al canal, también activar la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un video nuevo, pues entonces este le avise y no se pierda ninguna de nuestras recetas. Muchísimas gracias, como les digo, estamos iniciando semana, pues gracias a Dios que nos permite iniciar de la mejor manera, positivos y con muchísimas sorpresas para todos ustedes durante esta semana que vamos a tener. Quiero también recordarles que pueden visitar nuestras tiendas en Pavas, Liberia, San José y San Pedro y para que pueda ver todos los productos que han ingresado. Han ingresado cosas bellísimas, tanto para pastelería, decoración, ingredientes, cualquier cantidad y también muchísimos, ¿cómo se llama?, maquinaria para que usted pueda iniciar su negocio. Entonces lo invitamos para que se acerque a las tiendas y vea todas las bellezas que hay por allá, aproveche el descuento si hace sus compras en línea y también puede llamar a los teléfonos 2543-2100. Y 6130-0606 para que haga sus compras vía WhatsApp. Sin más que agregar, vamos a iniciar. Vamos a necesitar mantequilla dos barros, ya las voy a traer porque las tengo en refrigeración, las necesitamos que estén fritas. Necesitamos también azúcar, vamos a necesitar nuez porque los cuadritos que vamos a hacer son de nuez. Necesitamos también harina suave, de la de todo uso, chispas de chocolate, un poquito de vainilla y un poquito de sal. Eso es lo que vamos a necesitar. Entonces, voy a traerme las dos mantequillas un momentito nada más. Muy bien. Ok, yo voy a utilizar tipo lactocrema, pero ustedes pueden utilizar también mantequilla sin sal o con sal. En este caso, para estos cuadritos, sí les recomiendo utilizar mantequilla o este tipo lactocrema porque el sabor es muchísimo más rico. La margarina, pues, les puede funcionar también, pero con respecto al sabor va a ser mejor que trabajemos con una mantequilla. Entonces, vamos a colocar por acá las dos barritas de mantequilla. Esta mantequilla lactocrema es una combinación de margarina y mantequilla. Esta tiene un 65% de mantequilla y un 35% de margarina. Ok, entonces yo estoy utilizando esta, me gusta mucho el sabor y me gusta también la textura que le da al producto. Entonces, vamos a colocar las dos barritas. Las vamos a suavizar un poco, pero no queremos que estén completamente suaves porque necesitamos cremarla. ¿De acuerdo? Este producto que vamos a hacer es un producto muy bueno para las personas que tienen su negocio y quieren incrementar la línea de productos. Entonces, vamos a empezar a batir para que se vaya suavizando un poquito y se vaya cremando la mantequilla. Muchas gracias a todos los que se han conectado con nosotros. Voy a, entonces, a dictarle la receta. Entonces, vamos a necesitar dos barritas de mantequilla. Vamos a necesitar también 150 gramos de azúcar, azúcar granulada, azúcar corriente. Esto son 150 gramos que es aproximadamente tres cuartos de taza para las que trabajan con tazas. Ok, es aproximado. 150 gramos de azúcar, vamos a necesitar también una cucharadita de vainilla, media cucharadita de sal, 280 gramos de harina. Estos son aproximadamente dos tazas y un poquito. 75 gramos de nueces, que es aproximadamente media taza, y 75 gramos de chispas de chocolate. Yo estoy utilizando de la marca que tenemos en Tips. Esta es la que trabajamos en Tips. Esta dice gotita semidulce sabor a chocolate. Ok, esta es la que estoy trabajando. Vean que ya se acabaron. Y son estas. Vienen así como en gotitas. Esta la consiguen en Tips. Muy bien. Ahora sí, ya cremó la mantequilla un poquito, entonces voy a agregar los 150 gramos de azúcar. Vamos a agregar el azúcar. Y ahora lo que vamos a hacer es acremar el azúcar con la mantequilla. Vamos a necesitar también una bandejita cuadrada. Esta bandeja, yo le coloqué un pedacito de papel parchment. ¿Ven? Le coloqué un pedacito de papel parchment. Y esta bandeja es de 9 centímetros. Es cuadrada, es de 9 por 9. ¿De acuerdo? Este, ya vamos a terminar de cremar esto. Voy a subir un poquito la velocidad para que ustedes vean el punto. Lo que queremos es más que todo como que cambie de color. Cuando ustedes vean que ya la mantequilla está un poquitito más clara y más suavecita, entonces vamos a incorporar la harina. Voy a colocarle de una vez en este batido. Vamos a bajar un poquito para colocar. Vamos a colocar la vainilla. Una cucharadita de vainilla. Ya salió volando. Vamos a echarle el poquito que salió volando. ¿Ok? Esto lo vamos a cremar muy bien. Vamos a limpiar las paredes del recipiente. Para terminar de que se incorpore todo muy bien. Que no nos quede ningún pedacito de mantequilla. Porque necesitamos que se incorpore muy, muy bien. Y que todo quede bien batido. ¿De acuerdo? Entonces vamos a bajar aquí. Vamos a bajar esta. Aquí toda la orilla. Ok. Voy a limpiar aquí la espátula. Muy bien. Van a ver que receta más, más deliciosa. Cuando yo les digo a ustedes. Prueben esa receta que es muy deliciosa y es muy sencilla. Póngale la firma como dicen, como decimos los picos. Póngale la firma que es un buen producto. Yo le garantizo a usted que a usted le van a encantar estos cuadritos de nuez. Yo tengo precalentado el horno a 350 grados. Y este producto se va a ir aproximadamente 40, 45 minutos al horno a 350 Fahrenheit. 180, 185 más o menos grados centígrados. Vamos a colocar de un solo toda la harina. De una vez. Esta harina ya yo la tengo cernida. Vean que sencillo que es. Vamos a incorporar muy bien la harina. Así despacito. No necesitamos ponerle mucha velocidad. Vamos a limpiar paredes otra vez. Se hace como una boronita. Pero tenemos que amarrar todo muy, muy bien. Que todo se incorpore perfectamente. La harina con la mantequilla. Entonces. Le vamos a colocar aquí de una vez. Una media cucharadita de sal. Y vamos a terminar de incorporar la harina con la mantequilla. Muy bien. Cuando ya tenemos una masa. Una sola masita. Ya les voy a enseñar como es el punto. Vean. Cuando ya está así. Como una masa para galleta es. Entonces vamos a colocar. Las nueces y las chispas. Vamos a colocar las nueces. Vamos a ir para adentro. Y las chispitas de chocolate. Y esto lo vamos a mover solamente a que se incorpore completamente. Van a ver que es una mezcla pegajosa. Vamos a correr esto por acá. Voy a pasar el trapito un momento nada más. Ok. Y vamos a limpiar la paleta. Vean que sencillo que es este. Este plato. Este postre. Este postre recién salido. Con una bolita de helado. Delicioso. Yo voy a meter aquí la mano un poquito. Aquí nada más para limpiar un poco la paleta. No tener pérdida de producto. Si tienen alguna consulta. Con muchísimo gusto. Yo les puedo. Les puedo ir contestando. Si queda alguna pregunta pendiente. Pues. Trataré de. De responderla en la brevedad posible. También pueden comunicarse conmigo. En la página de Facebook. Monique XZN. Por si tienen alguna dudita también. Estoy para servirles con muchísimo gusto. Gracias a todas las personas que han estado compartiendo con nosotros. Las fotos de las cajetas. Y de todas las recetas que hemos estado haciendo para ustedes. Muchísimas gracias. Hola profe. Dice doña Katia. Saludos. Que tengan una linda semana. Gracias doña Katia por acompañarnos. Siempre. Bendiciones desde Desamparados. Ahí nos decían. Dice doña Nora Almendares. Saludos. Desde Tegucigal, Panduras. Excelentes recetas. Y ya ha probado varias bendiciones. Que bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo a todas las personas. De verdad. Doña Adriana Hernández. Dice que quede delicia. Dice que si no tiene chispas de chocolate. Pero tiene una tableta de chocolate. Y la pico. Se le puede agregar. Por supuesto que sí. Adriana. Le puede agregar. Ese. Es cobertura. ¿Verdad? Entonces le puede agregar unos pedacitos. La misma cantidad. Son 75 gramos. De chispas de chocolate. Entonces. Lo pica ahí. En cuadritos. No muy grandes. Y este. Y le funciona perfectamente. Vean. Yo voy a limpiar acá la. La espátula. Muy bien. Ya la vamos a leer. Amor. Preparan. Para mostrarles a ellos. Para ver cuál es la pregunta. Déjenmela ahí. Ahí. Dice. ¿Por qué puedo cambiar la nuez? No me gusta y me da alergia. Muy bien. Doña Katia. En ese caso puede cambiarlo. Por pistacho. Almendra. O macadamia. Cualquiera de las que a usted le guste. Cualquiera de esas tres. Y si no. Le puede colocar. Arándanos. O pasas. ¿Verdad? Si no le gusta ninguna. Ningún ese tipo de semillas. Usted puede colocar la semilla que a usted más le gusta. Vean. Yo lo que estoy haciendo aquí. ¿Qué estás usando? Mantequilla. Dice Susana. Sí. ¿Cuánto de mantequilla? Son 230 gramos. Ileana. Bueno. Y a todos. Son dos barras de 115. Dos barras de 115 gramos. O sea. Son 230 gramos. Y Susana dice que. ¿Qué estoy usando? Sí. Estoy utilizando mantequilla lactocrema. Tipo lactocrema. Estamos preparando unos cuadritos de nuez. Ok. Aquí vamos a acomodar mi amor. Regálenme una toma aquí para que ellos vean. Ok. Perfecto. Vamos a ver porque se está agrandando en la pantalla. Perfecto. Acá lo que tenemos es. Yo estoy solamente tratando de emparejar un poquito la masa. Lo estoy haciendo con la misma espátula. Vean que yo nada más estoy haciendo así. Vean que es pegajosa. Ella se queda pegada aquí a la espátula. Y vean que la espátula es de silicón, ¿verdad? Entonces esta masita es una masa, como decir, una masa de galleta, pero más, mucho más suave. Ok. Entonces acá lo vamos a emparejar lo más que se pueda para que nos quede todo de un mismo grosor. Ahora sí voy a limpiar la espátula otra vez. Acá la limpiamos, que no nos quede nada, para no desperdiciar nada, nada de producto. Y esto vamos a llevarlo, así como está, lo vamos a llevar al horno. Vean cómo quedó. Se va a ir al horno, entonces como les decía, 45 minutos aproximadamente a 350 grados Fahrenheit y 185 aproximadamente grados centígrados. Ok. Entonces vamos para el horno. De verdad que este producto yo sé que les va a funcionar muchísimo para las personas que son emprendedoras. Pueden venderlo como cuadritos. Y para mesitas de dulce, todo eso, para actividades de cumpleaños o así, quedan preciosos. Ya yo tengo unos adelantados acá. Ahora, tengo por acá un poquitito ya derretido de cobertura de chocolate de la marca Karat. Estoy utilizando este. Es el cuchuflí, alfajor cuchuflí. Este tiene una fluidez muy bonita, una fluidez bastante, bastante buena. Entonces, este, me gusta por eso, porque se mantiene muchísimo, después de que uno lo derrite, se mantiene bastante rato así. Entonces, lo que voy a hacer es un pequeño huequito acá, un huequito pequeñito, y me voy a traer. Los pueden hacer así, como cuadrito, ¿verdad? Así como un cuadrito. O lo pueden hacer así, como una barrita. Los pueden hacer así, tipo barrita también. Bien, entonces yo lo que voy a hacer es colocarle un poquito de chocolate. Puede ser así, no tiene que ser así, completamente parejo. Y cuando ya está un poquito seco, aquí tengo un poquito de polvo de oro con alcohol. Yo uso alcohol de 96 para diluir el polvo de oro. Y, este, con un pincel, por acá tengo un pincel, vamos a remover bien. Y le vamos a hacer unas, le vamos a tirar unas, unas pintitas de polvo de oro. Vean qué bonitos que se ven. Usted puede colocarle también, mientras se termina de secar, un pedacito de nuez por acá. Para que ustedes vean acá, vean cómo se ven. No sé si ven. Ajá, vamos a ver si se ve bien ahí. ¿Cómo lo ven? Excelente, muy bien. Bueno, entonces, acá lo que hacemos es pasarlos a un platito. Los pasamos acá al platito. Y estos, este producto les puede, este, se les puede mantener, pueden dejarlo en una cajita de metal, bien cerradito, o en un recipiente que sea hermético, que no le vaya a entrar ninguna corriente de aire. Mi amor, si quiere ponga aquí una tomita para que se vean de cerquita. ¿Ok? Y, este, ustedes los pueden guardar en una, en un recipiente hermético. Y les puede durar hasta, este, hasta cinco días, aproximadamente. Cinco a seis días, hasta ocho días les puede, les puede, les pueden durar, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos alguna preguntita, Matías. Matías. Ajá, excelente para la semana que conectamos. Un abrazo, saludos a todas y a todos los que se conectan. Vamos a ver, dice, ajá, ya le, ya le, ya le contestamos a Adriana lo del chocolate, perfecto. Ahí están todas las, todas, gracias, gracias a todos y a todas de verdad por conectarse. Dice, ¿cuánto de mantequilla? Dice, Iliana, doscientos treinta. Voy a, eh, mientras, eh, vamos leyendo ahí los mensajitos, eh, si tenemos alguna otra preguntita. Dice, profe, ¿por qué el polvo de oro solo se puede diluir en alcohol de noventa y seis y no en el de ochenta? Siempre ha tenido esa duda. Doña Katia, lo que pasa es que, este, al ser más puro el alcohol, pues diluye mejor el polvito, ¿verdad? Cuando usted lo hace con un alcohol de ochenta, eh, se apelota más, se apelota muy, muy rápido. Entonces, este, el, el alto porcentaje de alcohol de noventa y seis, como es más puro, pues entonces nos ayuda a que el polvito se, eh, se diluya mejor y también a la hora de que usted lo pase no se, no se venga tan rápido. O sea, como que no se, no se, no se limpie. Que eso es lo que pasa con, con cualquier vodka o cualquier licor que ustedes utilicen. Que a mí me pasaba con, 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 cuando yo utilizaba tipos de licor, que, este, no se me quedaba impregnado en la pieza, ya sea de fondant, de chocolate o lo que fuera a ser. Entonces, este, eh, opté por hacerlo gracias a mi compañera Gina, eh, Gina Villegas fue la que me pasó el santo de que lo hiciera con, este, alcohol de noventa y seis. Y desde eso nunca más tuve problemas a la hora de colocar o de pintar una pieza en, este, polvo dorado o polvo plateado o el color que, que vaya a utilizar. Mati, déjelo ahí, voy a repetirlas, déjelas ahí para que ellos vean, eh, los, los, los cuadritos de nuez. Voy a repetirles la receta. Entonces, vamos a necesitar 230 gramos de, este, 230 gramos de mantequilla, que serían dos barras. Vamos a necesitar también 150 gramos de azúcar, que es aproximadamente tres cuartos de taza. Una cucharadita de vainilla, media cucharadita de sal. Eh, vamos a necesitar también 280 gramos de harina, son aproximadamente dos tazas, dos tazas y un poquito, un poquito más. 75 gramos de nueces, que es más o menos media taza. En eso de las semillas ustedes pueden utilizar la cantidad que ustedes quieran. Y vamos a necesitar la misma cantidad de chispas de chocolate, 75 gramos de chispas de chocolate. Y bueno, chocolate para, eh, para decorar. Eh, esta sería la receta del día de hoy. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Recuerde que estamos, eh, todavía ya estamos terminando, eh, septiembre. Se viene un mes con muchísimas sorpresas, eh, recuerde, eh, visitarnos en las tiendas y ver todas las bellezas que entraron. Hay mucha mercadería nueva, lo invito para que usted vaya a TIPS con todas las medidas, eh, de seguridad, ¿verdad? Con todas las medidas, eh, que manda el ministerio. Que llegue a nuestras tiendas y vea todas las bellezas que hay, las ofertas que tenemos, los descuentos. Y agradecerle a todos ustedes, de verdad, por acompañarnos en todos estos meses. La verdad es que hemos crecido muchísimo con ustedes. Y personalmente me siento muy contenta, muy cerca de ustedes. Hemos conocido gente muy, muy linda. Y de verdad les agradecemos de todo corazón, eh, sus buenos mensajes, sus palabras de, 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 de aliento, sus palabras positivas. Eh, todo eso es lo que nos motiva a nosotros a seguir adelante. Entonces, los esperamos mañana, si Dios lo permite, va a estar Doña Doris en la mañana. Y vamos a tener una demostración muy bonita en la tarde con los productos de Cherry and Cake. El miércoles, eh, yo estaré con ustedes a las 3 de la tarde, con una idea más, con la marca de Cherry and Cake. Y el viernes a las 3 de la tarde estaré con ustedes, vamos a hacer unos arrolladitos de salchicha. Para que, este, los haga el fin de semana y tome cafecito ahí con su familia. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Yo soy Mónica Corrales, me despido de ustedes hasta acá. Y le, le recuerdo que tienen que visitar el canal de YouTube Sin Secretos con Doris. Muchas gracias, buenas tardes, un fuerte abrazo para todos ustedes. Y nos vemos, si Dios lo permite, el miércoles. Chao.